Hola, mi nombre es Laura. Bienvenido a mi canal de recetas en YouTube. Yo te voy a enseñar a preparar recetas light. Y esta es mi sección de postres light sin azúcar, con sustituto de azúcar. Ya puede ser un Esplenda o un Igual, lo que tú desees. Aquí esto es especial para personas con diabetes, para personas buscando bajar colesterol, aquellos que queremos bajar la lonja. Y bueno, todo aquel que esté buscando comer saludable. Así que bienvenidos a este pie de manzana. Y bueno, para este pie de manzana me voy a atrever, antes que nada a hacerle publicidad a esta receta que acabo de grabar, que es una deliciosa edad tropical, trae frutas, nueces, queso, freta. Y dicen, bueno, ¿y dónde queda lo light en esta ensalada? Yo también me lo pregunto. Pero ¿sabes qué? Estoy promoviendo algo que se llama lunes sin carne. Por favor, visita mi video de cómo encontrar todos esos beneficios no comiendo proteína animal una vez a la semana. Así que la vamos a sustituir con nueces y con queso, un montón de frutas y verduras que le quedan a la perfección a tu organismo. Y bueno, para este pie de manzana, el secreto está en las manzanas. ¿Y saben cuál es? Encontrar manzanas de diferentes colores. Aquí tengo una roja, una verde, una amarilla. Y esto cuando las combinas le dan un saborcito diferente y un poquito acidito al pie que queda delicioso. Así que vamos a lavarlas bien y la parte que no me gusta, a pelar. Bueno, vamos a comenzar haciendo la mezcla para nuestra receta. Voy a poner media taza de agua. Recuerdo utilizar tazas medidoras. En este momento no tengo la mía por aquí. Pero a esto voy a agregar una cuchara de harina. Esto es para espesar la mezcla que va a ir en nuestras manzanas. Pero ahorita no se preocupen. Yo sé que la harina siempre se las prohibo un poquito. Pero esta receta queda satisfeita. Bien bueno. Vamos a mezclar esta harina muy bien antes de que se caliente el agua. Porque esto nos va a ayudar a espesar esta mezcla. Ya a esto vamos a agregar al gusto algunas cositas que tengo que hacer. Como son la vainilla, vamos a poner un poco de vainilla. ¿Qué serán? A lo mejor dos cucharadas para aquellos que batallan a poner al gusto. Acá tengo un poco de nuez moscada. ¿Qué será? A lo mejor una cucharadita cafetera o media. Y por acá tengo canela, polvo con esta así dejen secar porque sale muy buena con la manzana. Tengo también, vamos a agregar media taza de esplendor. Acá tengo esta, mira, y te compro ya en paquete. También puedo utilizar otro tipo de azúcar, de bueno, de indultante artificial. Bueno, y puede ser también mucha gente opta por utilizar lo que es la azúcar morena, ¿verdad? Que no es la azúcar refinada, que definitivamente es menos peor que el azúcar refinada. La cuestión es que si tienes diabetes no va a ser muy positivo, así que vámonos yendo. La manzana ya trae de por sí bastante azúcar y carbohidratos, así que vámonos yendo en esta ocasión por algo sintético para añadir ese azúcar. Y vamos a colocar en esta mezcla nuestra media taza de esplendor. Vamos a mezclar, a dejar hervir un rato y si tienes por ahí unos dos o tres clavitos también agregados. Y bueno, la opción para hacer nuestra base del pie, ¿cómo lo hacemos? Lo he intentado con todo, lo intenté con cornflakes, lo intenté con galletas, lo he intentado con avena y bueno, hay diferentes opciones. Por cierto, a esta le vamos a agregar avena porque esa sí queda muy buena. Y me encontré por ahí unas galletas marías sin azúcar y se me hizo genial porque realmente cinco galletas contienen 120 calorías. Si las puedes conseguir en tu supermercado. Si no, otra opción que encontré fue con las galletas saladas, pero las que no hay sal, pero como las galletitas saladas las normales, agregamos un poco de canela, un poco de esplenda a la licuadora, margarina y queda nuestra base perfecta y bastante light. Por lo pronto voy a utilizar estas galletas marías sin azúcar. Y bueno, aquí tengo mis galletas marías sin azúcar. ¿Saben qué? También funcionan las galletas habaneras, las que vienen en la cajita azul. Pongan un poco de canela, un poco de esplenda y nos quedan fantásticas para esta receta. Tengo yo aquí un montón. Para una base de 8 por 11 más o menos necesitas unas 15 galletas. Yo aquí estoy utilizando mucho porque por ahí pueden encontrar también una receta de pie de pera que queda bien buena. Para la base de mi pie voy a utilizar dos cucharadas de margarina. La diferencia de los pies normales no estamos utilizando manteca porque obviamente huele mucho más. Si requieres algo más para que no quede tan espesa nuestra mezcla. Ponle agua, no te hagas lo que estamos buscando es ahorrar calorías. Vamos a poner esto en microondas unos 10 segundos, nomás en lo que se nos derrite. A mis dos cucharadas de margarina voy a agregar alrededor de otras dos cucharadas de agua y voy a poner esto en la licuadora junto con mi mezcla de las galletas para ponerla aquí mismo y ya no tengo que yo revolver a mano. Y así es como queda nuestra harina. Miren, nomás que no se te peguen los dedos puedes aumentar un poquito más la cantidad de agua y acuérdate, puedes utilizar galletas, puedes utilizar harina, nomás siempre la versión más light. Si quieres ver la versión light con galletas sabaneras, por favor visita el pie con queso. Esa base está hecha a base de galletas sabaneras. Y bueno, tener tus recetas light tiene muchas ventajas para tu cebolla algunas veces, unas desventajas para poder construir nuestros alimentos, pero creo que esto definitivamente no va a funcionar. Pero lo que sí funciona son mis dedos, porque realmente lo que necesitamos es que tuviera más margarina para que esto resbalara y poder cortar la base, pero como estamos tratando de hacerlo light, intenté no ponerle mucha margarina y no me ayuda para resbalarlo, pero mis manos son sensacionales y lo que estoy haciendo es construyendo la base del pie a través de mis dedos para mantener esta receta lo más light posible. Y bueno, miren, así es como queda mi base de pie hecha con los dedos. Y por acá ya tengo todas mis manzanas cortaditas y lo que voy a hacer con esto es agregar unas tres cucharadas de avena, que le da un espesor y un sabor especial a esta avenita. Dos, tres. Y bueno, sabían, un secretito para fijar el sabor en las recetas es sal, aunque no me lo crean, solo una coloreadita de sal. Por acá tengo algo de lo que se llama nueces de castilla, las walnuts, le voy a agregar unas tantas nueces. Si quieres mantener esto más light, por favor no agregues nueces. Y también le voy a agregar algo de pasas. Cuidado con las pasas, porque no te imaginas la cantidad de calorías que tienen. A veces comemos cosas que decimos, ah, es muy saludable, ja, ja, ja. Cuidado con las pasas. Con los plátanos a diario, por favor, no consuman mucha plata, no tiene demasiada azúcar. Y bueno, ahí van esas pasas. Y recuerda el que teníamos con la estufa, aquella mezcla de harina con el esplenda, la canela. Y bueno, pues todo esto lo vamos a mezclar aquí. Y voilà. Ahora sí, vamos a revolver todo esto para colocar dentro del pie. Esta va a ser la rellena para nuestro pie. Vamos mezclando. Mezclando, mezclando. Se mandan suicidando las manzanas. Y esto tiene el azúcar suficiente. A mí me gusta con la media taza de esplenda. Puede haber alguien que les guste más azucarado, pueden agregar un poquito más de esplenda. Y listo, vamos a embarrar todo muy bien. Y esta base va a ser rellenada con esta mezcla. Así que vamos poniendo esto aquí. Hay gente que es más delicada que yo para decorar sus pies y quienes cortan la manzana muy bonita. Este también puedes optar por esa opción ser más delicada y femenina que yo. O por que no más, hombre, ¿cómo les diremos? Pues ya ven que ahora todos los hechos. Estuvo mi horno precalentándose a 350 grados. Ah, una cosa, yo ya no tuve tiempo, pero la base del pie, si gustas la puedes meter unos 10 minutos al horno antes de colocar las manzanas para que se toeste un poquito. O bien si lo quieres meter junto con las manzanas, no hay problema. Y vamos a meterlo durante 30 minutos a 350 grados a que se cocinen estos pies y yo me voy a apurar porque ya vienen mis invitados. Y después de media hora, miren lo que pasó con el pie. ¿Cómo está? Buenísimo. ¿Qué tal, eh? Un pie super light, bien sano, lleno de pura esplenda para aquellos que sufren con el azúcar. Y listo. Qué bueno que es light. Así no estoy cachetando. Segunda ronda. Ven, sí quedó muy bueno. Segunda llamada, segunda.